Don Antonio Ledesma, muy buenos días. Muy buenos días, mi querido amigo. Un gran abrazo arriba corazón y a todos los colombianos, a todos los venezolanos. Y pendiente del operador estrella de las mafias colombo-venezolanas. Ese operador se instaló en Miraflores desde el año 2011. Hay una imagen en la que aparecía Juan Manuel Santos, su canciller de entonces, Ángel Aulín y Chávez. Fueron los primeros contratos que recibió Ale Saab, esta vez para suministrar material para la construcción de una vivienda. Y después comenzó su carrera rutilante como operador financiero de Maduro. Es el que tiene las relaciones con Irán. Es prácticamente un consentido en Teherán, donde se dice que tiene también residencia. Luego fue el que manejó las relaciones con Turquía para el puente aéreo que había del oro que se sacaba del arco minero. Ese oro era escoltado por patrullas de la Fuerza Armada Nacional hasta el aeropuerto de Maiketía. Allí lo colocaban en contenedores, en aviones, de ese puente aéreo entre Turquía-Maliketía, Turquía-Venezuela. Era el oro que después Turquía triangulaba hacia algunos países árabes, hacia el Medio Oriente. Por eso también Ale Saab es el operador financiero con Irán. Y para tratar de ocultar las fortunas, el dinero, la masa monetaria, abrieron una operación en Hong Kong. Y luego triangulaban parte de ese dinero hacia México, donde otro ciudadano de origen colombiano, Álvaro Pulido, era el que hacía las compras de la comida, muchas veces descompuesta, comida que se adquiría con sobrefacturaciones, con sobreprecio. Y usted puede imaginarse, mi querido amigo, alguien que sea capaz de robarle el tetero al Niño Jesús. Porque hacer negocios con la comida de un pueblo que se está muriendo de hambre, eso equivale a alguien que sea capaz de robarle el tetero al Niño Jesús. Bueno, ¿cuántos amigos y cómplices tenía Alex Saab en ese gobierno maldito de Venezuela? Y en ese cartel de los soles, que se está aprovechando de la cocaína colombiana para enriquecerse fabulosamente, y del petróleo venezolano que arruinaron estos sinvergüenzas. ¿Cuánta gente hay comprometida en esa, don Antonio? ¿A cuánta gente se va a salpicar con las declaraciones de Saab? Por eso le digo, de hecho esta anécdota, cuando fue detenido Alex Saab en Cabo Verde, a mí se me ocurrió colocar un Twitter que fue denunciado, precisamente la empresa de Twitter me mandó un mensaje, pero descartaron la denuncia, porque yo había dicho en ese Twitter que algo podía ocurrir con Alex Saab, que lo liberaran, que lo secuestraran o que lo desaparecieran. Y dice que el propio Saab ahora tiene temor de que lo puedan asesinar y pidió, él mismo pidió una protección especial, porque aquí hay mucha gente embarrada, comenzando por la pareja Maduro Flores en Venezuela. Así como se metió en negocios, por ejemplo con Australia, Alex Saab fue denunciado por contrabando en Australia, eso dio origen a un daime en Estados Unidos, eso yo también derivó en una orden internacional, con circular roja, en la oficina de Interpol, porque Alex Saab se ha metido en muchas cosas, por ejemplo con la empresa Trenaco de PDVSA, allí también arrastra a muchos directivos de PDVSA, y su socio Álvaro Pulido Vargas, en el año 2015, fue beneficiado de un contrato de más de 4 mil millones de dólares, todo eso para el suministro de alimentos, comercialización de oro venezolano y oro del Banco Central y del Arco Minero. Allí es que lo lleva, como le decía, a hacer la operación en Hong Kong, pero también tiene operaciones en Rusia, tiene operaciones en Antigua, Antiguos Barbudos, en Panamá, en Irán, en Turquía, en los Emiratos Árabes. Y fíjense que siempre escogen lo que se llama en el mundo financiero, bancario, jurisdicciones muy opacas, jurisdicciones que le permiten manejar entre tinieblas ese tipo de operaciones encubiertas. Muchas son empresas de papel, como las que tienen, por ejemplo, servicios que tienen con Rusia y con países de Europa del Este. Usan personajes interpuestos, eso es con la idea de evitar el rastreo, cosas que no pudieron conseguir porque las pesquisas vieron con todas esas operaciones. Y estas operaciones a las que me refiero son oro incluso a cambio de efectivo, por eso usaban esos aviones privados, y no eran aviones privados un jet para ocho puestos, nueve puestos, eran aviones privados de gran dimensión, porque en esos aviones se traían el dinero en efectivo que no podían hacer circular desde Hong Kong. ¿Qué gente está embarrada? Como usted pregunta, bueno, por ejemplo, el hijo de Siria Flores, Carlos Malpica Flores, era presidente de la Fundación Propatria 2000, y se le entregó, por ejemplo, un contrato a Sá y a Álvaro Pulido por 60 millones de dólares para construir gimnasios verticales, un plan supuestamente para luchar contra la deserción escolar, contra el avance de la inseguridad en Venezuela. Otro operador al que está vinculado este señor Al-Esa es Tarea Leixamí. Tarea Leixamí dice que fue el que gestionó la residencia de Al-Esa en Perán, y es uno de los más preocupados con lo que pueda decir más adelante Al-Esa en el caso de que se concrete su extradición hacia los Estados Unidos. Aquí está metido no solo el tema del oro, no solo el tema del narcotráfico, sino la legitimación de capitales. Y al dinero que tiene encaretado Al-Esa, porque él se convirtió en el protector de esas fortunas malavidas de más de un personaje colombiano y venezolano. Don Antonio Ledesma, que fue exalcalde mayor de Caracas y gran amigo de La Hora de la Verdad, para mí hay un tema fundamental que usted trata, pero tangencialmente tratémoslo a fondo, porque muy grave todas las denuncias que puede hacer Alex Saab sobre la manera como se robaron a Venezuela, que es el más grande robo de la historia, porque aquí pues seguimos viendo películas viejas sobre el robo del tren que iba cargado de oro y sobre el robo de no sé quién y el asalto al banco tal y cual, nada, pamplinas, robo, el robo a un país entero. Es la única vez en la historia que se han robado un país entero a Venezuela. Pero la pregunta que yo le quiero hacer, y que me parece que es lo que tiene preocupada realmente a la gente con Alex Saab, es dónde está el dinero. El dinero no es evanescente, el dinero no se difumina, no se desaparece, deja huellas y queda en alguna parte. ¿Será que Alex Saab sabe dónde están esas gigantescas fortunas que hicieron los venezolanos que se robaron a Venezuela? Sin duda alguna, y se lo voy a decir con esta comparación. Recuerde que Pablo Escobar, por ejemplo, y los hermanos del cartel de Cali, los Rodríguez, Orihuela, manejaban las llamadas caletas. Y cuando hacían una caleta, lo que uno ve en las novelas y lo que ha leído en El Patrón del Mal, entre otros, en los libros que emitió el sicario Popeye, es que una vez que construían las caletas, ejecutaban lo que habían servido de ingenieros o de albañiles o de operadores de la construcción para hacer las caletas. En este caso estamos hablando de caletas, la más importante en Hong Kong, es la información que se maneja, y por supuesto de estos paraísos que tienen una característica de opacidad. Él es el que tiene, como se dice en el largo coloquial, el que corta el bacalao es Alex Saab. Por eso la preocupación es de doble filo, la preocupación porque el hombre se vaya con la cabulla en la pata, como se dice también popularmente, se desaparezca con el dinero, o que cante al mismo tiempo y ponga en una lista los nombres de sus representados, a quienes representaba en Rusia, a quienes representaba en Perán, a quienes representaba en Turquía, quienes eran los que recibían una tajada en México, quienes recibían una tajada en Colombia, quienes son los que representan a Alex Saab en Colombia, y ya se sabe que él representa en Colombia fundamentalmente a Maduro, a Tare, a Alex Saab, entre otros. Pero eso es lo que está en discusión en este momento. La fortuna, para que tenga una idea, lo que se dice es que lo que tiene el líquido, líquido a Alex Saab, representa 20 veces las reservas internacionales de Cabo Verde. Como le parece. Claro, claro, claro. Y ahí está el corazón del tema, en que Alex Saab sabe dónde está la plata, y dónde están las inmensas fortunas, y dónde están los bienes gigantescos, a los que se hicieron Maduro con su esposa, y todos los bandidos del cartel de los soles, y todos los que se robaron a Venezuela, y los que se robaron a PDVSA. ¿Dónde está el dinero? Claro, el dinero queda en alguna parte. Claro que se lo pudieron gastar en juergas, y en borracheras, y en lo que quiera, pero es que es demasiada cantidad. Es que se robaron un país entero, y ese dinero está en alguna parte, y Alex Saab lo sabe. Y por eso están en conmoción, y por eso mandan aviones a rescatarlo, y por eso se dicen que están contratando mercenarios. A ver qué accidente le promueven a Alex Saab, simplemente para que no cuente, para que no diga la verdad. Don Antonio, ¿y en qué va este tema? Porque nos tiene en ascuas. Mientras no veamos a Alex Saab en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos, no vamos a quedar tranquilos. Usted sabe en qué está eso. Hay que evitar que el destino de Saab no sea el de Willie McClane. Recuerde que hubo allí una operación política que evitó que Willie McClane fuera hacia los Estados Unidos. Willie McClane está metido en muchas operaciones de narcotráfico que desvelan que el tema del régimen de Venezuela y su relación con el narcotráfico es de vieja data. Una, una, una de las grandes operaciones de Willie McClane fue que hizo despegar un avión de la rampa presidencial, de la rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maquetía, con más de 4.500 kilos de cocaína. Para que usted tenga una idea de cómo está metido, cómo se convirtió a Venezuela en un narcoestado. Pues bien, se movió Chávez y no sé qué artilugio puso en marcha para que el presidente de entonces, el presidente Santos, en vez de enviar a Willie McClane a Estados Unidos, lo envió a Caracas. Hay que evitar, uno, que a Saab lo eliminen. Yo eso, esa es una preocupación que tengo, que vaya a ocurrir un desenlace producto de un homicidio, un atentado, etcétera. Por eso, él me contenta, no me tranquiliza que se hayan tomado medidas de seguridad por información de manejo de lo que está ocurriendo en Cabo Verde. En segundo lugar, esto es un proceso porque allí funciona el Estado de Derecho. Puede ser un país chiquito, pero funciona. Hay un Estado, tiene sus normas, pero todo indica que esto debe tener como desenlace la extradición. Ya se han descartado algunos intentos de recursos jurídicos basados en el concepto de la descorpus y ahora el argumento de la familia que Alex ha bajado de peso, que Alex está sufriendo una serie de penulias. Hay que recordarle las penulias que han pasado los casi 400.000 niños que padecen de desnutrición en Venezuela. Y a esos niños, muchos ya que han muerto, otros tienen ya una sentencia, si Dios les ha dado la vida, su destino será un desarrollo atrofiado. A esos niños, precisamente, les negaban el pan de la boca porque habían unos vagabundos haciendo negocios, nada más y nada menos, con la comida de un pueblo que se está muriendo de hambre. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y Alex Saab es el hombre clave. Y usted estaba preguntando por este otro bandido venezolano, pues protegido por el mismo que está tratando de proteger a Alex Saab y que está aterrado con que Alex Saab cuenta. Se llama Juan Manuel Santos. Ese es el socio de Alex Saab, como fue el socio del que mandó a Venezuela en lugar de mandárselo a los Estados Unidos. Yo estoy esperando cuando hace el año pasado yo le di unas declaraciones a usted y hablaba de, denuncié lo que debíamos de hacer en México porque en mayo del 2018 fuimos un grupo a México en esto ha tenido mucha diligencia el diputado Paparoni, el diputado William Dávila, Carlos Vecchio en aquel momento entre otros llevaron documentación a a México haciendo denuncias sobre las operaciones fraudulentas de Alex Saab y yo mencioné la relación de Alex Saab con la senadora Piedad Córdoba y luego de esa declaración que creo que le di a usted ella me amenazó con un juicio yo estoy todavía esperando el juicio con el que me amenazó Piedad Córdoba por haber dicho lo que ahora todo el mundo está confirmado que era cierto de las operaciones irregulares de Alex Saab y de Álvaro Pulido. Pues eso está claro eso está claro y por eso en la suerte de Alex Saab está la suerte de la verdad que es el elemento más precioso que tenemos para defendernos de lo que pasó y para defendernos y para sentar las bases del futuro es que imagínese usted que se encontrara la fortuna escondida de Venezuela ahí tiene Venezuela el primer contado para su recuperación no será suficiente porque el daño que hicieron estos sinvergüenzas es un daño irreparable a corto plazo pero por algo se comienza por los muchos centenares de millones de dólares que Alex Saab sabe dónde tienen escondidos los que se robaron a Venezuela con el apoyo de los narcotraficantes colombianos y de otros bandidos los que se robaron a PDVSA los que pues es que no se lo piden además la información que manejan grupos de inteligencia es que por ejemplo Alex Saab no fue detenido en Cabo Verde porque lo agarraron de imprevisto porque iba a echarle gasolina al avión no la información que se maneja es que él fue a hacer una diligencia y mandado por sus representados para tratar de liberar unos buques que eran cuatro barcos con banderas de Liberia que estaban camuflados en Grecia y que estaban detenidos dos de esos buques estaban detenidos en Cabo Verde pero pero además el tema de Alex Saab es que dicen que también manejaba era un intermediario financiero para las operaciones terroristas de Gengolá eso es algo sumamente delicado ese es un tema que también va a dar mucho que hablar bueno pues esto nos dará mucho que hablar y por eso podemos seguir contando con usted lo que deseamos para que usted le cuente a los colombianos y le cuenta a los venezolanos porque esto se replica por miles de veces en Venezuela cada vez que usted habla esas cosas que usted dice en la hora de la verdad salen a Venezuela para ilustrar a la gente sobre lo que está pasando allá inútilmente porque esa pobre gente tiene la bota en el cuello tiene el fusil en la espalda esa es una pobre gente esclava de un régimen corrupto que se robó a Venezuela entero y esa es la preocupación que tienen con Alex Saab bueno don Antonio Ledesma como siempre muy agradecidos por su presencia en la hora de la verdad un abrazo muy estrecho y seguimos en contacto pendientes minuto a minuto de esta novela que puede desembocar en que se sepa parte sustancial de la verdad de cómo se robaron al país más rico de América a Venezuela muchas gracias Antonio muchas gracias una novela de terror que produce escalofrío sabiendo que en Venezuela el 90% de la población está en condiciones de pobreza que la gente lo que gana mensualmente de salario es equivalente a 2 dólares al mes mientras que la canasta alimentaria está costando ya casi 300 dólares que horror que horror Antonio Ledesma exalcalde de Caracas y jefe de la rebelión de la Venezuela buena de la Venezuela que quiere vivir decentemente en una democracia en libertad sin que se la roben